Crean una pulsera inteligente capaz de calentar o enfriar el cuerpo según la necesidad. Esto es Tecnología en SonSong TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 10-18, antes de la bomba de gasolina. Para calentar o enfriar nuestro cuerpo recurrimos a soluciones globales, es decir, que afectan a todo nuestro organismo, por ejemplo, encendemos la calefacción, nos ponemos ropa de abrigo, tomamos el sol para calentarnos o ponemos el aire acondicionado, pero si pensamos en ello, a veces basta con aplicar una fuente de frío o calor en cierta parte de nuestro cuerpo para que notemos un aumento de bienestar global. Hemerwave ha sido desarrollada por científicos de MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, y aprobada por organismos independientes como la Universidad de California. En la muñeca tenemos más terminaciones de nervios sensibles a la temperatura que en los dedos de las manos. Hemerwave produce unas ondas termales en esta parte del cuerpo, generando la sensación de frío o calor equivalente a ponerte un cubito de hielo o un vaso con una bebida caliente en la muñeca. Estos nervios sensitivos de la muñeca transmiten la sensación de frío o calor a todo el cuerpo, aumentando o disminuyendo la sensación térmica hasta 3 grados centígrados en solo 3 minutos de uso. La temperatura se puede aumentar o disminuir aún más usando una app que permite ajustar el frío o calor y el tiempo de aplicación. Cada recarga de la pulsera inteligente que calienta o enfría tu cuerpo ofrece entre 25 y 50 sensaciones de uso, suficiente para 2 o 3 días. La pulsera Hemerwave ha sido presentada en 6-2019 y ya está a la venta en la web oficial a un precio de $299. ¡Gracias! ¡Gracias!